qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández en este vídeo que llega a ser el vídeo número 32 de esta colección llamada Domina Grandis Moodle 2019 vamos a crear dos preguntas de tipo opción múltiple en el vídeo anterior conocimos los tipos de preguntas que podemos encontrarnos en Moodle 3.6.2 en esta ocasión vamos a trabajar con las preguntas de opción múltiple para que conozcas el proceso de su creación y la forma en que podemos indicar si una o dos respuestas son correctas y cuáles son incorrectas accedemos a nuestra plataforma con los datos de administrador del sitio posteriormente accedemos a la página inicial del sitio para observar cuáles son los cursos que tenemos disponibles en mi caso voy a trabajar este curso formato semanal damos clic encima de él ahora buscamos el icono menú de acciones damos clic y nos vamos a la opción de más ya que vamos a entrar al banco de preguntas de este curso accedo ahora a y voy a crear una nueva pregunta la pregunta que voy a agregar es una pregunta de opción múltiple la agrego nombre de la pregunta acá vamos a colocar texto de la pregunta acá vamos a colocar la pregunta en sí tengo acá la primera pregunta después de colocar el texto de la pregunta vas a colocar en la parte inferior la puntuación por defecto que le quieres dar a esta pregunta posteriormente pasamos a retroalimentación general en retroalimentación general se muestra al estudiante después de haber respondido a la pregunta a diferencia de la retroalimentación para la respuesta que depende del tipo de pregunta y de la respuesta dada por el estudiante en este caso con la retroalimentación general se muestra siempre el mismo texto en todos los casos se puede utilizar la retroalimentación general para proporcionar a los estudiantes una respuesta de ejemplo correcta o tal vez para un enlace hacia información complementaria que puedan utilizar en el caso de que no hubieran entendido bien la pregunta ahora vamos a pasar a la opción de una o varias respuestas en el caso de que tengas varias respuestas para una pregunta acá puedes indicar se permiten varias respuestas en el caso de que solamente una de esas respuestas sea la correcta lo vas a dejar de esta manera sólo una respuesta es recomendable que dejes habilitada esta opción barajar las opciones para que esas respuestas aparezcan de manera aleatoria vamos a colocar ahora las respuestas la respuesta correcta es martin doyamas por lo tanto la calificación va a ser del 100% y acá puedes colocar una retroalimentación opción 2 bill gates opción 3 linux opción 4 ahí están mis cuatro respuestas puedo colocar 5 o también puedo agregar otros tres espacios más ahora simplemente voy a darle clic al botón guardar cambios para observar cómo quedó mi pregunta acá la tengo aquí tengo todas las preguntas que pertenecen a esta categoría acá puedo yo administrar marcas editar esta pregunta duplicar esta pregunta visualizar esta pregunta o eliminar esta pregunta lo que quiero hacer ahorita es darle una vista previa a la pregunta ahí tengo la pregunta en sí quién es el creador de moodle y ahora el estudiante tiene que seleccionar una respuesta de las cuatro que le aparecen si yo quiero saber cuál es la respuesta correcta que yo especifique simplemente doy clic en este botón rellenar con las respuestas correctas y vemos que martin doyamas es el creador de moodle cerrar vista previa voy a crear otra pregunta más y listo ya quedó voy ahora a guardar cambios y mostrar las preguntas que tengo aquí tengo la pregunta número 2 voy a visualizarla tengo aquí el texto de la pregunta y las posibles respuestas correctas lo que voy a hacer es rellenar con las respuestas correctas para darnos cuenta de que moodle 3.6.2 es la respuesta o la opción a la cual le colocamos el 100% de validez por lo tanto es la única respuesta correcta correcta que tenemos voy a cerrar vista previa ahora en caso de que tú quieras duplicar las preguntas simplemente las seleccionas y le das clic a este botón para duplicar te va a aparecer esa misma pregunta dos veces puedes incluso realizar alguna modificación y guardar cambios ahí tenemos las tres preguntas que nosotros llevamos hasta ahorita en nuestro curso que pertenece a la categoría de humanidades y ciencias sociales vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a agregar al banco de preguntas una pregunta de tipo opción múltiple nos vemos hasta la próxima